Ay, cuéntale a quién está contigo que tú Y te olvidaste de mí, que el tiempo te ayudó Que pudiste tirarme tu historia de amor Que no fue muy difícil sacarme de ti Cuéntale que jamás junto a mí volverás Y que tus padres al fin tuvieron la razón Que yo nunca iba a ser para ti lo mejor Que yo siempre sería nada más que un domoal Y que no se entere que pa' besar no te imaginas mi cabio Que no me olvida que yo me sigues amando Que soy el sueño de cuando quisiera despertar Que no imagine que sin equivocarse dice mi nombre Que me mencionas porque yo soy tu hombre Y no es por gusto que con él ahora debas estar Y que resignaste tu conciencia a una vida sin problemas De la que ahora quieres encapar Y que no se entere que pa' besar no te imaginas mi cabio Que no me olvides que aún me sigues amando Que soy el sueño de cuando quisiera despertar Jamás Y este es el pase que llena de sentimientos A mi compadre Ralo Cuando el sufrimiento es largo La felicidad eterna hermano mío Te quiero Te quiero Te quiero Ay amor, 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 amor Oye jugalito Te la vas a patillar Igual Igual Oye jugalito Y este es el sueño de cuando quiera me sigues amando Porque yo soy el sueño de cuando quiera me sigues amando ¡Ay, Arraché! ¡Y sus escoltas! ¡Ay, Arraché! 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 Estamos en su patio ¡Ay, Arraché! ¡Ay, Arraché! ¡Ay, Arraché! ¡Ay, Arraché! ¡Ay, Arraché! ¡Muchas gracias!